Victoria Rufo se lanzó nuevamente contra Eugenio Derbez. La actriz sorprendió al llegar con silla de ruedas al aeropuerto de la Ciudad de México. Sobre su estado de salud, dijo aventaneando que prefirió usar la silla para no lastimarse más, pues a lo largo de su vida ha sufrido varias caídas, como cuando se cayó de las escaleras y de un elefante. Traigo hernias lumbares y cervicales, expresó. Victoria Rufo dijo que su ex Eugenio Derbez se queja mucho, pues hace unos días Aislin compartió un video de fotos familiares y le reclamó a su padre que sus cumpleaños fueran más austeros que los de José Eduardo. El hijo que Derbez y Rufo tienen en común, Aislin Derbez de esa época cuando mi papá no era tan guapo y yo tenía más orejas que cara. ¿Quién más piensa que mi papá es como Benjamin Button? En el video, Eugenio se defiende y confiesa que en esos tiempos no tenía dinero porque estaba empezando su carrera. Lo que pasa es que yo no tenía dinero en ese entonces, la mamá de José Eduardo tenía mucho dinero y entonces le hacía cumpleaños maravillosos. Yo apenas estaba iniciando mi carrera y no tenía un peso. Los usuarios andan en, Diego Boneta y Camila Sodi esperan un hijo, asegura Moni Vidente ante esta justificación, Rufo dijo que Eugenio nunca tuvo para nada, y que fue ella quien siempre se esmeró en darle todo a su hijo, lo que quisiera y necesitara. Nunca tuvo para nada. Se queja mucho, pero José Eduardo tuvo mucha mamá. Mira, Salma Jek se luce desde el mar en bikini y sin maquillaje precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!